de cabeza se encuentra la municipalidad del distrito de Pueblo Nuevo, agravándose la situación política, social, económica, y administrativa, ante la suspensión de la sesión de consejo, donde tras el retiro de los regidores, no pudo concretarse, por lo cual la primera regidora, Patti Torres, solicitó la presencia del notario, a fin de dejar constancia de esta situación, que viene perjudicando la estabilidad laboral de sus trabajadores, y de un pueblo que se encuentra a la deriva. Sí, bueno, nosotros habíamos convocado con fecha 30 de diciembre, a través de la secretaría, la tercera convocatoria a la secretaria para que convoque a todos los compañeros regidores. Al actuar de la señora Fabiola Córdoba, Moquillaza, lo que hemos visto desde la segunda convocatoria es hacerlo a través de notario, notarialmente, porque ya se rehúsa a cursar las sesiones, las citaciones a sesión de consejo. Ahora, nosotros los regidores habíamos tenido una conversación el día viernes, justamente, para hacer una mesa de trabajo, pero en realidad, en este momento, ya no podemos hacer mesa de trabajo, hay que tomar acciones inmediatas. Hay una sesión de consejo que habíamos convocado para el día de hoy a las diez de la mañana, y a las nueve de la mañana íbamos a reunirnos con los regidores. Realmente, aquí lo que se busca es cumplir con la ley, y si nosotros hemos convocado a sesión de consejo, hemos hablado con los regidores para que se queden a la sesión, sin embargo, no han optado por retirarse, y yo he optado también por pedir a la secretaria que nos entregue las actas, y ella no ha accedido a venir a cumplir con su labor de redactar la sesión. Entonces, por eso me he visto obligada a traer el notario para que certifique los hechos, ¿no? Todos esos días, pues, la situación de los trabajadores ha sido incierta, ¿cómo va ese tema? Aún ahora, en este momento, que se ha agudizado el asunto de la municipalidad, o la cefalía, digamos que está en este momento el distrito y la municipalidad en sí, se agrava con la situación de prevención que tiene también el gerente. Entonces, en este momento estamos totalmente a cefalos, tanto administrativa como políticamente. Es por eso que yo me veo obligada como primera regidora a tomar acciones. En este momento yo ya estamos ahorita reunidos con una de las regidoras conversando y explicando con los abogados cuál va a ser el procedimiento, porque en realidad nosotros ya hemos agotado toda la vía administrativa con nuestra tercera convocatoria a suspensión del alcalde, que no entiendo el accionar de los compañeros regidores, porque en realidad la ley, el artículo 25, numeral 3, habla claramente que la suspensión del alcalde se da en el tiempo y el plazo que dure la detención. Si el alcalde en este momento toma la sala de apelaciones, revoca la prisión preventiva, el alcalde inmediatamente asume sus funciones sin ningún procedimiento, sin ninguna sesión de consejo. ¿Cuál es el asunto de frustrar las sesiones de consejo? ¿Por qué la frustro? Yo quiero entender de repente que es por desconocimiento de los compañeros regidores, porque aquí lo que se trata es del pueblo, no puede estar la municipalidad y el distrito más grande de la región en acefalía, sin una persona que dirija tanto administrativa como políticamente. Es por eso que me he visto nuevamente a convocarlos a los regidores para llevar la sesión de consejo, cosa que ha sido rechazada por la mayoría que se ha retirado. Y bueno, yo ya continuaré con los procedimientos de ley, voy a comunicar todo esto al jurado nacional de elecciones que ya comuniqué en una primera instancia, he comunicado hasta la segunda sesión de consejo, nuevamente he convocado a sesión de consejo y voy a llevar todos los actuados al jurado para que cuanto antes se emita su posición. Bueno, usted en ese momento justamente le hemos interrumpido, está sucediendo una reunión con los regidores, de repente, ¿cuáles son las acciones inmediatas que van a tomar? Bueno, yo ya voy a proceder de acuerdo a ley, ¿no? Yo en este momento estamos reunidos con una de las regidores porque los regidores han optado por retirarse y reunirse en la sala de secretaría, que es donde se encuentran actualmente, ¿no? Pero yo no voy a permitir que la municipalidad se quede sin tomar acción. Vamos a tener que ver la situación en que se encuentra la municipalidad y esperar la resolución que determine el jurado nacional de elecciones y también la sala de apelaciones. Pero eso no amerita a de que esté acondicionado a resultados. Simplemente aquí se tienen que tomar acciones inmediatas porque la situación ahorita es crítica, ya estamos más de un mes que no se soluciona absolutamente nada en el distrito. ¿La situación exacta del señor Carrion, ¿no? Que está no habido en estos momentos. Él está prófugo de la justicia. En este momento el señor está prófugo de la justicia. Si no tengo nada que esconder, bueno, doy la cara, ¿no? Y demuestro mi inocencia. Pero ya pues es obvio que ha tomado esta acción, debe ser porque tendrá motivos para hacerlo, ¿no? Eso ya queda a disposición de la fiscalía, del Poder Judicial, que hagan las investigaciones del caso y que actúen de acuerdo a ley. En todo caso, los trabajadores están ávidos de una respuesta a través de los medios. ¿Qué les podría usted comunicar a los trabajadores de esta comuna? Bueno, nosotros, o quien le habla, voy a tener que tomar conocimiento de qué situación real se encuentra la entidad. Porque así como vemos las cosas, es una crisis caótica, financiera, administrativa, política, que se vive ahorita, y social, que se vive en mi distrito. Y es lamentable que lleguemos a este punto, a esta situación, ¿no? Y tenemos que primero sincerar, sincerar los pasivos. Y de acuerdo a eso, evaluar y tomar decisiones. Este es un tema superfluo, pero también ya se acerca la fiesta de Polo Nuevo. De repente se van a suspender todas las acciones aquí. Yo creo que el pueblo va a tener que entender que primero son las prioridades, ¿no? Las prioridades y las necesidades del distrito. No podría adelantar nada hasta que, como digo, se evalúe todo. Pero lo prioritario es lo prioritario. Y eso creo que la población va a saberlo entender, porque no es una situación que se haya dado por voluntad nuestra. Es una situación que se ha dado por la coyuntura y por la situación crítica que se vive en este momento.